... Escasez de costeles. Anoche se acabó el stock en muchos puntos de venta. En algunos kioscos hubo hasta una cuadra de cola. Las autoridades municipales dicen que hay comerciantes y particulares que especulan frente a un posible aumento de la tarifa del transporte. Reapareció Kirchner, 72 horas después de la angioplastia, estuvo en un acto político en el estadio porteño Luna Park. La principal oradora fue su esposa, que no lo mencionó. Cristina Kirchner dijo que la clase media no entiende su política y cree que separándose de los morochos le va a ir mejor. Carnaval de feriados. La Cámara de Turismo de Córdoba apoyó el proyecto del Gobierno Nacional que ampliaría la cantidad de días no laborables. Agrupaciones de otros rubros plantearon sus reparos por los mayores costos que deberán afrontar. Videla habló de montoneros. El dictador dijo que se siente intimidado por la reaparición en público de dirigentes de esa organización. Lo hizo ayer durante el juicio que se desahogó y se desarrolló en los tribunales federales de Córdoba. Levanta la persiana. Después de haber estado tres semanas paralizada, reabre hoy la oficina de habitación de negocios de la municipalidad. El conflicto se destrabó porque las autoridades se comprometieron a pagar los montos que reclamaban los empleados. Conflicto con Alas. El fiscal general Darío Besaro se comprometió a garantizar el ingreso a la fábrica de aviones. Fue en respuesta a un pedido de los directivos de la planta que aseguran que los empleados que protestan desde hace tres semanas bloquean la entrada. Encantado y feliz. Luis Miguel reapareció en público y bromeó sobre los rumores de su muerte. El cantante mexicano dio una conferencia de presa en Las Vegas para presentar su último trabajo. Ayer en Córdoba comenzaron a venderse las entradas para el show de noviembre en el orfeo. Se cree que se agotarán en los próximos días.